¿Qué es la osteoporosis en principio? Bueno, la osteoporosis es la disminución de la dureza del hueso, de todos los huesos. Para decirlo en palabras un poco más científicas, es la disminución del contenido fosfocalcico y de los minerales que dan la dureza al hueso. Hace unos sábados atrás estuvo la doctora Pauluc, también del centro de Predigma, hablándonos de la forma de diagnosticarlo, de densitometría y de la alimentación y la forma de prevenirlo. Hoy queríamos completar este tema hablando un poco más profundamente del punto de vista clínico, de cómo se presentan las distintas particularidades en las distintas edades, los niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores, hombres y mujeres, nadie está exento de una osteoporosis. ¿No es solamente algo de gente grande? No, no, absolutamente no. Entonces, bueno, hay de eso y de cómo lo tratamos nosotros, los médicos que venimos después de los diagnósticos por imágenes, que recibimos el paciente con su estudio de densitometría, que reitero es la forma, el método de estudio de diagnóstico por imágenes para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Que es no invasivo además, ¿no es cierto? Por supuesto, es no invasivo, es muy parecido a una radiografía, creo que la doctora se explayó bastante en esto, pero yo quería esta mañana completar la parte que le interesa a la población, al paciente, hablándole de, bueno, quiénes son, cómo hacemos, qué hacemos. Claro. Así que bueno. Me detectaron osteoporosis. ¿Cuál es el siguiente paso, doctora? Bueno, es ver un profesional clínico que pueda tomar decisiones sobre esto, porque si bien muchos pacientes son mayores, digamos, nuestro cometido es mejorar la calidad de vida y evitar las fracturas. Básicamente con el tratamiento queremos evitar las fracturas. Hay una serie de medicamentos que se instituyen de acuerdo a deficiencias y otros no, de acuerdo a lo que necesitamos y a los distintos tipos de población y de enfermedades o no, que está esta persona presente. Por eso muchas veces el paciente va a ver a un traumatólogo o el mismo ginecólogo o ginecóloga toma la iniciativa de comenzar estos tratamientos y nosotros los endocrinólogos tenemos una mirada glandular o endocrinológica de la osteoporosis, porque el movimiento del calcio dentro del cuerpo está regulado fundamentalmente por una hormona que se llama paratormona, la glándula se llama paratiroides, son unas glándulas pequeñitas que están detrás de la glándula tiroides, por eso se llaman paratiroides. Y bueno, entonces también nosotros los endocrinólogos, porque a veces nos preguntan, ah, ¿ustedes tratan la osteoporosis? Sí, bueno, nosotros tratamos muchos pacientes con osteoporosis porque justamente está involucrada en muchos de estos casos las glándulas paratormonas, ¿no? La glándula paratiroides. ¿Tiene cura la osteoporosis o es una enfermedad crónica que hay que tratarla el resto de la vida? En la mayoría de los pacientes mejora de forma tal que los parámetros de densitometría se normalizan. Bien, lo que sucede es que la gran población que estamos viendo ahora con osteoporosis, que es la primer causa o la más frecuente, que son las mujeres posmenopáusicas, y el resto de la población, los hombres también, todos presentamos un deterioro progresivo de la dureza de los huesos a lo largo de la vida, particularmente después de la tercera, en la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces, como hay una evolución natural y fisiológica de la disminución de la dureza, hablar de curación significa devolver el hueso a la normalidad, y nosotros lo que tratamos es de que el hueso de esa persona vuelva a los parámetros normales para su sexo y su edad, ¿no es cierto? Para la edad que tiene, claro. Entonces, si lo vamos a decir... Pero hay un desgaste natural de todo cuerpo. Claro, bueno, como cualquier otra parte del organismo, pero yo le diría que llevando los parámetros de densitometría a la normalidad, o por lo menos a una osteopenia leve, que es un grado menor de pérdida de la dureza del hueso, ¿no es cierto? El hueso es normal, cuando pierde levemente es osteopénico, y cuando pierde mucho contenido de dureza se llama osteoporosis, y esa diferencia nos la da el densitómetro, la densitometría. Entonces, llevar a una persona que viene con una osteoporosis y una probabilidad de fractura más o menos rápida a una osteopenia leve o a parámetros dentro de la normalidad es algo absolutamente posible y de todos los días. Y bueno, lo más importante es recordar a la población que esto lleva tiempo, que no es un antibiótico, los tratamientos no son como un antibiótico, son tratamientos largos, de años. ¿De pastillas o de qué tipo? Bueno, no solamente hay pastillas, eso ha cambiado mucho, también eso es una información que ha llegado a la población y que nosotros tenemos ahora, por suerte por el avance de la medicina, un espectro bastante amplio de medicamentos, algunos son comprimidos, otros son infusiones endovenosas, otros son inyecciones subcutáneas, y bueno, hay una lista bastante larga de medicamentos en experimentación que van apareciendo todos los años y que se van probando en las poblaciones de los distintos lugares del mundo, y vamos teniendo resultados sobre cómo fue este tratamiento con este grupo de personas a 10 años. Entonces vamos innovando y dándole a las personas una mayor posibilidad de mejorar o de llevar a lo más posiblemente cercano a la normalidad a los huesos de acuerdo a lo que esa persona tenga. No es lo mismo una señorita joven que ha tenido una menopausia precoz que una señora de 80 años. Los tratamientos son diferentes. Ahora, estamos hablando con la doctora Gabriela Marín, que es especialista en endocrinología del Centro de Medicina Preventiva Predigma, que quiero, doctora, me recuerde dónde está el Centro Predigma. Félix de Azara, 1331, entre Alvear y Moreno. Ahí Belgrano, siempre me confundo. Entre Alvear y Belgrano. Especialistas de prácticamente todos los rubros de la medicina encontramos allí. Sí, en este momento sí. Excepto internación, creo que sí. Acá lo que lo veo porque es un centro de medicina preventiva. Exactamente, sí. No hay internación ni sala de emergencia. Ni cirugía tampoco. No, no, no. No es un sanatorio. No, no, no. Se entiende muy bien. Doctora Marín, decía usted, no es lo mismo una chica joven que ha tenido una menopausia precoz que una mujer adulta, pero también pasa con los chicos, ¿no? Sí. La osteoporosis. ¿Y a qué se debe en los chicos, por ejemplo? Porque ahí no estamos hablando del desgaste por la edad. No, no, no. En los niños no es frecuente, en principio, pero son en general niños que nacen con algunas enfermedades como, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta u otras enfermedades que deterioran la formación del hueso desde el nacimiento o en muy temprana edad. Y entonces esos son los casos que nosotros vemos más adelante o a veces desde muy chiquititos y que podemos tratar para mejorar. Digamos, el viejo raquitismo que todavía existe es una forma de pérdida del contenido fofocalcico y de la dureza del hueso, ¿no es cierto? Entonces hay... ¿El raquitismo es el niño muy, muy flaquito, dice usted? No, no, no. El raquitismo es la deficiencia de la calcificación de los huesitos, ¿no? Pero a simple vista se ve o no. Déficit nutricional. Bueno, algunos casos extremos tienen en su pechito unas bolitas que le llamamos rosario costal y está asociado a la desnutrición. Pero también está asociado a otras enfermedades y en general en el niño, que vemos poco, osteoporosis o raquitismo, son tratados de forma nutricional primero y después, si esto no mejora, muchas veces necesitan el apoyo de los tratamientos que haríamos en una persona más grande. Ahora, doctora, el chico que se fractura muy fácil, ese que sale a jugar a la pelota con los amigos en la calle y vuelve con una pierna rota, se cayó, se apoyó el brazo, se rompió el brazo, el que se fractura muy fácil, más que otros chicos de su edad, ¿es un niño que posiblemente esté con este problema? Es un niño que tiene que consultar al pediatra, porque por más travieso que sea, no es normal fracturarse en la medida que usted dice. Entonces, tiene que consultar al pediatra donde se harán estudios clínicos, porque, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad de mala absorción, también se malabsorben en el intestino algunos elementos fundamentales para la salud del hueso, como son el calcio y la vitamina D. Entonces, puede ser que ese niño tenga un tipo de afección de mala absorción, ¿no es cierto? Entonces, antes de pensar que va a necesitar medicamentos como una infusión de pamidronato, que es algo que hacemos, por ejemplo, en los niños con el diagnóstico de osteogénesis imperfecta, tenemos que descartar otras entidades que son mucho más frecuentes, ¿no es cierto? Y a veces la enfermedad celíaca pasa a ser percibida porque no todos los niños, o los adultos que también la pueden padecer, pero en este caso estamos hablando de los niños, tienen los mismos síntomas, ¿no? Entonces, algunos no tienen un espectro muy amplio de síntomas y uno de ellos puede ser esta debilidad de los huesos o la misma caída del calcio en sangre con una especie de convulsiones y ser en realidad un niño que tiene una mala absorción. O sea, tiene otras afecciones. Doctora, ¿hay algo de nuestra vida y de nuestra alimentación que nos lleve a contraer o a tener esta enfermedad de osteoporosis? Por ejemplo, no sé, hay mucha gente o que no resiste el consumo de los lácteos, de la leche especialmente, o que no le gusta y que por eso no consume. Sabemos que la leche tiene calcio y que el calcio sirve para los huesos. ¿Puede ser esa una de las razones por las que después uno puede tener osteoporosis? A largo plazo, sí, claro. La mala alimentación, creo que la doctora Paulut habló bastante de esto, la mala alimentación, sobre todo con deficiencia de proteínas, de calcios y vitaminas, es un factor que a largo plazo va a terminar en huesos más débiles. Por eso yo le diría que en la gente joven, uno de los parámetros es el bajo peso. Hemos luchado mucho y creo que hemos mejorado como sociedad con todas estas cuestiones de mantener a nuestras jovencitas por debajo de un peso X porque tienen que parecerse a tal modelo, lo que llamamos en sus extremos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no es cierto? Que no siempre son bulimia o anorexia, que pueden ser intermedios, pero que nos llevan a un adolescente que no termina de adquirir su pico de masa ósea porque ha estado en dietas restringidas voluntariamente para tener X peso. Creo que hemos mejorado mucho desde el punto de vista de los talles y todo eso, los papás, las mamás, los docentes, bueno, y estamos mejor en ese punto. Pero eso, el bajo peso que se mantiene durante la infancia o la adolescencia, desde la desnutrición hasta la restricción voluntaria, es un punto importante. El otro es el cigarrillo. El cigarrillo es, no se conocen como con tantas cosas con el cigarrillo, la forma específica en que daña la adquisición de masa ósea y que daña posteriormente al hueso, pero lo que sí vemos que tiene, los fumadores tienen mayor tendencia a tener osteoporosis que los no fumadores. Y el otro... ¿El alcohol también o no? El alcohol hace, digamos, por un mecanismo más complejo de alteración en la alimentación y por supuesto el alcohol exagerado, ¿no es cierto? Claro, claro. No el bebedor muy ocasional o social. Va a tener, sí, también una alteración en la nutrición y entonces en esa forma es como influencia su hueso, la alimentación de su hueso. Quiero decir aquí que el hueso no es, nosotros decimos el hueso pero nos referimos a todos los huesos, no es un órgano que terminó de crecer cuando la persona terminó de crecer y ahí queda, estático para el resto de la vida. El hueso no es un depósito de calcio solamente. ¿Terminamos de crecer allá por los 25 años más o menos? Bueno, los varones terminan un poco más tarde, un poco antes de esa edad, pero más o menos, las nenas terminan antes, las mujeres terminan antes por las diferencias de influencia de la testosterona en el hueso y de los estrógenos. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, determinan que la maduración del hueso sea más rápida, ¿no? Entonces como los varones tienen menos estrógeno que las mujeres, crecen un poco más de tiempo en la vida. Bueno, maduran más rápido en todo sentido. Si usted se refiere a crecimiento y desarrollo, las chicas terminan primero, sí, las mujeres terminan primero, los varones. Pero lo que le quería recalcar es este punto de vista que es muy importante que la población comprenda que el hueso no es un órgano estático, no se terminó la adquisición de masa ósea al final del crecimiento y queda como queda. El hueso no es un depósito de calcio, el hueso es un reservorio de minerales, entre ellos el calcio, y está en permanente remodelación y en permanente intercambio, por ejemplo, de calcio según las necesidades del calcio en sangre. Porque el calcio no es solamente un mineral para la dureza del hueso, el calcio es un mineral importantísimo para la contractura muscular. Y nosotros tenemos un músculo que si se para, tenemos un problema grave que se llama corazón. Entonces el calcio es indispensable para una contracción y un trabajo normal del corazón y de los músculos, de los músculos estriados, para todos los músculos del cuerpo. Por lo tanto, esta glándula, que es la paratiroides, se encarga fundamentalmente de que ese calcio no falte en sangre para que los músculos los tengan a su disposición. Y nuestro gran reservorio es el esqueleto. O sea que si falta en sangre, saca de los huesos. Exactamente. Entonces es un movimiento constante, no solamente de calcio y de fósforo que va de la manito, de magnesio, de colágeno, de proteínas, o sea, el hueso es un órgano vivo y en constante remodelación. Si no, una persona fracturada nunca haría un callo y se curaría. Entonces un adulto que se fractura, hace un callo y se cura la fractura. Necesite o no una cirugía, pero termina enderezando, o sea, curando esa fractura. Es un órgano vivo y en permanente intercambio. Tiene una vascularización riquísima a través de la cual le llegan todos estos elementos de la alimentación. Y a su vez es el que más resiste después, ¿no? Bueno. Cuando ya no estamos más. Es bueno. Por eso, ¿no? Es de los más importantes también. Bueno, el esqueleto nos mantiene de pie, hace que nos podamos caminar, o sea, que no nos fracturemos, que podamos deambular. Es el hormigón armado del organismo, la estructura del cuerpo. Doctora, volviendo al tema osteoporosis. Usted decía, no hay que medicar sin tener el diagnóstico certero, por ejemplo, el caso de los chicos. Le pregunto, ¿hay algún efecto adverso que puedan tener los medicamentos para tratar la osteoporosis? Sí. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden, teóricamente, tener interacciones medicamentosas entre ellos. Recordemos que en osteoporosis tenemos una amplia población mayor de 60 años, ¿verdad? O, digamos, mujeres mayor de 50, varones mayor de 60, que son la más importante, el grupo más grande de población que recibe tratamiento para osteoporosis. Esta población normalmente o habitualmente consume más de un medicamento para otras cosas, por ejemplo, hipertensión, por ejemplo, diabetes tipo 2. Y entonces, bueno, los efectos de los medicamentos para la osteoporosis pueden tener efectos secundarios y pueden tener interacciones medicamentosas. Por ejemplo, los muy conocidos bifofonatos, que son antiresortivos, que es la droga que probablemente la población más conozca, como el IVA andronato, el alendronato, el risendronato, son compuestos de fósforos, deben ser consumidos en ayunas, deben ser ingeridos en ayunas, con una cantidad de agua considerable, por lo menos 200 mililitros de agua, en posición parado, el paciente no debe irse a acostar después de haberlo tomado, y por unos 30 a 45 minutos no debe consumir ningún alimento. ¿Sí? Entonces eso... Se tiene muchos cuidados. Claro, ¿eso por qué es? Bueno, porque son componentes con fósforo. Y el fósforo es un mineral que puede dañar el esófago. Entonces es necesario que... No tiene que estar de pie caminando, pero sí en posición vertical el paciente. Algunos son mal tolerados en el intestino, como el calcio, lamentablemente muchas personas les produce constipación, y otras personas les produce dolor y diarrea. ¿Sí? Y bueno, digamos, de los más comunes que estamos utilizando, probablemente esos sean los dos que más efectos secundarios pueden tener. Después, los mismos antiresortivos... Pero hay maneras de reemplazarlos, digo, estoy tomando este, me está haciendo estas cosas, ¿lo podemos reemplazar por otro? Bueno, claro. Los pacientes que tienen intolerancia gástrica a los bifofonatos, que siguen siendo de paso, le digo, la primera línea de elección de medicamentos para la osteoporosis, pueden ser reemplazados por... Algunos de ellos vienen en forma de... También endovenosa. ¿Sí? Entonces los podemos pasar en aquellos pacientes que no tienen la tolerancia gástrica o que ya tienen una alteración gástrica anterior, previa al tratamiento, a infusiones. Infusiones de pamidronato, infusiones de ibandronato, que también lo hacemos con... ¿Cómo es una infusión? ¿Qué es la diferencia entre una inyección normal y una infusión, doctora? Bueno, una inyección normal puede ser subcutánea, intramuscular o endovenosa. Una infusión es un medicamento que va a estar contenido en un saco... Ah, como un suero. Bueno, un suerito, digamos, y va a pasar por la vena lentamente. ¿Sí? En 15 minutos, en media hora. Esto se hace con mucha facilidad, es un trámite bastante rápido. ¿Cada cuánto? Bueno, las infusiones, como muy frecuentes, cada 4 meses. Algunas son de algunos medicamentos, como el ácido soledrónico, podemos hacer una por año o dos por año. Y las del ibandronato, por ejemplo, son cada 4 meses, no más frecuente de eso. O sea, que puede ser un tratamiento de osteoporosis que haya que tomar pastilla todos los días, o puede ser una infusión cada 4 meses, o puede ser inyecciones cada cierta cantidad de tiempo. Hay una variedad de gama de tratamientos. Hay una variedad muy grande y sigue creciendo. En cuanto a la medicación de todos los días, nos estamos refiriendo al calcio y a la vitamina D, que se puede consumir en forma de gotitas, en forma diaria, semanal, mensual, trimestral, cuatrimestral. El calcio sí necesita ser ingerido en forma más frecuente, en forma diaria o 3 veces por semana, depende del caso de cada paciente. Pero los antirretortivos o los medicamentos en general específicos para la osteoporosis, los que con mayor frecuencia pueden ser ingeridos es, por ejemplo, el alendronato una vez por semana. Pero no hay forma cotidiana, diaria, no. El más frecuente que tenemos disponible es una vez por semana, que es el alendronato. Y el que mayormente consume la población son este mismo tipo, pero una vez por mes, mensuales. El mismo tipo de antirretortivos, pero mensuales. Después, algunos vienen para infusión solamente, como el ácido soledrónico. Y ahora hay un conocimiento también sobre las vacunitas subcutáneas. Algunos se pueden utilizar cada 6 meses, como el de Nozumab. A veces lo tenemos que usar un poquitito más frecuente, pero no para osteoporosis, del tipo de osteoporosis que tratamos nosotros, los endocrinólogos o los traumatólogos o los quinecólogos. Porque los oncólogos también usan algunos de estos medicamentos. La osteoporosis secundaria metástasis o causada por tumores malignos. Y entonces los protocolos de utilización de estos medicamentos por los oncólogos tienen otras frecuencias. Son mucho más frecuentes y dosis más altas. Yo le hablo solamente de la osteoporosis secundaria a la posmenopausia o al envejecimiento de la persona o por causas de nutrición o de menopausia precoz o los de la infancia. Y bueno, intramuscular, hasta ahora no tenemos ninguno. Son en general, hay otro que es el teriparatide, que se coloca en forma de vacunas subcutáneas en forma diaria. Doctora, ¿a qué edad, porque es más frecuente esta enfermedad en las personas adultas? ¿A qué edad la persona adulta se puede hacer un estudio del que hablábamos con la doctora Paula Lucas un tiempo atrás, la densitometría, para no enterarse uno que tiene osteoporosis cuando se fracturó la cadera ya directamente? Para evitar eso, digamos. Yo creo que eso es cada día menos frecuente, por suerte, de que el paciente, porque sobre todo en las mujeres, porque las mujeres son, gracias a todas las campañas de tantos años, en general muy responsables con su salud ginecológica preventiva, ¿no es cierto? Papel Nicolau, ecografía, momografía. Y dentro de esto, la población médica también solicita una densitometría ya a partir de los 50 años. Y si no, si es más joven, en general, queremos ver una densitometría cuando la mujer empieza su menopausia. Y cuanto más joven empieza con su falla ovárica o su menopausia, es cuando más queremos ver una densitometría, ¿no? Porque para una falla ovárica o una cesación de las menstruaciones por debajo, o sea, muy jóvenes, hay causas que no son las normales, ¿no es cierto? Las habituales del envejecimiento natural de la mujer. ¿Y que pueden favorecer la osteoporosis? Claro, claro, porque los estrógenos, que son las hormonas femeninas, son un elemento, una hormona fundamental para la salud del hueso. Entonces, la caída natural de los estrógenos que se realiza con la llegada de la menopausia, que es la cesación de la función reproductiva de la mujer, bueno, tiene una incidencia absoluta y por eso una causa muy frecuente de osteoporosis secundaria es la menopausia. Y en los varones, para no dejarlos afuera, después de los 70 años se puede realizar una densitometría en forma rutinaria y a partir de los 60 es cuando ya a veces se aconseja, depende si es un varón con una historia de tabaquismo o de bajo peso o de enfermedades malabsortivas o de alguna enfermedad que ha alterado su nutrición de alguna manera. Está bien. Estábamos conversando con la doctora Gabriela Marín, endocrinóloga, que en una charla anterior habíamos hablado al respecto de la pubertad, de los cambios hormonales y demás. Doctora, yo le quiero consultar también al respecto de lo que son los cambios hormonales, de las nuevas tendencias también de entender un poquito más aquellas personas que, bueno, en su figura, en su documento, tienen un sexo pero se sienten de otro sexo, ¿no? Varones que se sienten mujeres, mujeres que se sienten varones. También es un tema médico, un tema que se puede tratar a través de la endocrinología, ¿no me refiero a intentar cambiar lo que se siente la persona, sino a ayudarlo a entender esos cambios? Sí, por supuesto. Eso ha avanzado mucho. Nosotros le llamamos medicina de la transexualidad, si es a esto a lo que usted se refiere, que es muy diferente de la homosexualidad. En la transexualidad el individuo tiene esas características emocionales o psicológicas que usted manifiesta y muchas veces requiere, solicita ayuda para sentirse hormonalmente identificado con lo que se identifica emocionalmente. Estas personas están recurriendo a los endocrinólogos y a otro tipo de especialistas en forma más frecuente, por suerte, porque es muy dañino hacerlo en forma personal y sin controles, ¿no es cierto? Para esto se requiere un equipo multidisciplinario, como el que tenemos en el Hospital de Agudos Madariaga, donde intervienen endocrinólogos, ginecólogos, urólogos, cirujanos estéticos, ginecólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, terapia de la familia. Es un amplio equipo que está funcionando en el Hospital Madariaga con el grupo de endocrinólogos que están allá y todo el resto de lo que les mencioné, ¿no es cierto? Porque se necesitan urólogos y ginecólogos, cirujanos plásticos y psicólogos. O sea, son personas que necesitan de un equipo multidisciplinario. En el país esto ha avanzado muchísimo, hay muchísimos hospitales de la República Argentina y en nuestro hospital también lo tenemos. Así que es un comentario necesario para la población que en el caso de presentarse a una persona que necesite consultar por este tipo de situación... Tiene dónde. Tiene dónde. No tiene que tomar ninguna decisión por sí misma o sí misma porque es complejo. Es complejo y hay que tener mucho cuidado con su salud. Exacto. Entonces, bueno, sí. Es un muy buen consejo, doctora Marín. Gracias por su visita a la radio. Y recuérdeme, tenía algo más para decir, sí. Yo quería hacer un breve comentario sobre cuándo damos los medicamentos para la osteoporosis. Sí. Instituimos el tratamiento para la osteoporosis con medicamentos como antiresortivos o anabólicos, que son estos medicamentos de nombres medios raros que yo le mencioné. ¿Cuándo tenemos el diagnóstico de osteoporosis? En el estadio previo, que es osteopenia, con un buen aporte de calcio, con un buen aporte de vitamina D, con ejercicios, ejercicios que sean para mejorar la musculatura, la masa muscular, los tendones que tienen que tironear al hueso para que sea saludable, con una buena alimentación, descartando las causas de mala absorción, las dietas un poco estrictas, restrictivas que se imponen algunas personas mayores también, es suficiente. La indicación para tratamiento con drogas, con medicamentos antiresortivos o anabólicos es para la osteoporosis. Cuando una persona tiene osteopenia, tratamos de que cambie sus hábitos alimentarios, sus hábitos de actividad física, para que pueda volver a la normalidad. Estos pacientes vuelven casi todos a la normalidad, salvo que tengan alguna condición médica asociada, como por ejemplo el tratamiento crónico con glucocorticoides, el tratamiento de los trasplantados renales o trasplantados de otros órganos. Pero bueno, es importante que lo mencione porque está tan extendido el tema en la población que muchas veces los pacientes vienen buscando el medicamento porque tienen una densitometría en mano, pero teniendo una densitometría en mano que es normal o con una osteopenia, sobre todo si es leve, no tienen indicación para los medicamentos. Y bueno, esto yo lo quería aclarar porque cada día más, por suerte, tenemos una concientización de que las personas mayores merecen una calidad de vida, están activos, las abuelas de hoy no son las abuelas de antes, de antes mucho antes. Claro, pero no siempre necesitan medicamentos. Exactamente, con cambios de hábitos y con un aporte adecuado de calcio y de vitamina D. Y un último comentario, si me da un minuto. La vitamina D se forma por el efecto del sol sobre la piel. Nosotros sabemos más en regiones como Misiones que la exposición al sol sobre la piel puede producir cáncer de piel. Entonces, eso también está muy difundido en la población, sobre todo en esta provincia o en otras parecidas, y es muy importante evitar la exposición al sol exagerada porque puede conducir a cáncer de piel. Bueno, ¿qué hacemos con la vitamina D? Bueno, la vitamina D viene en cápsulas, en gotitas, en ampollita bebible, y este conocimiento está muy difundido también en la población. No todo el mundo necesita vitamina D, sobre todo las personas mayores, no todo el mundo necesita vitamina D, no todo el mundo tiene que tomar vitamina D para prevenir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La medimos en sangre, ¿sí? Medimos vitamina D en sangre, es un análisis costoso, lo realizamos una vez al año o un poquito más, si es necesario, por la enfermedad que este paciente tenga, como por ejemplo un celíaco, ¿sí? Claro. Un enfermo con una u otra patología de mala absorción, pero bueno, no es tampoco un mineral, un medicamento, en realidad a la vitamina D la consideramos muy cercana a ser una hormona, entonces no es algo que la población debería consumir en forma indiscriminada, porque todo el mundo toma para la salud de los huesos. ¡Gracias!